Rubio, el rubio, el consorte rubio de mi vida, cuando yo a usted le he dado un mal consejo, nunca en la vía, mira donde te traje ahora, mira, pomada insurance, entendí, pomada insurance, 40% de descuento, mire, hay clase de palos a uva que estamos, oye, hay un ciclón rubio, yo sé que está, pero dicen que si entra, que si no viene, que si, para abajo, pero como quiera que sea, usted tiene que estar asegurado, yo sé que quiero estar asegurado, el problema eres tú, que cada vez que tú me dices, a una oficina, hay un tipo que se ame, que se parece, es que el tipo sale de toda la oficina, yo estoy loco, Rubio, Rubio, eso está en tu cabeza, eso no es así, déjame buscarte a este socio mío, y te voy a asegurar bien para el ciclón, bro, dame caso a mí, Rubio, anybody here, anybody home, el rubio que se quiera asegurar, cajero, hello, hello, anybody here, hello, anybody here, bienvenidos, a pomada y chulé, este es el lugar para poderse asegurar, que placer tenerlos aquí en el medio de la, coño, y mojados y todo que tal, si, venimos, venimos del ciclón, coño, fui al baño, no me subí así, este tipo yo lo conozco a culo ahí, no, 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 rubio, no, mira, este señor me ha ayudado a mí en otra vez, tú siempre te confundes, oye, me chama, chama, déjame decirte algo, imposible, que tú y yo, nos hayamos conocido, y que yo me olvidara, porque si algo tengo yo bueno, son las caras, tú te acuerdas, en el ciclón de Wisma, cuando tu padre te trajo, y te dejó aquí, para que yo te cuidara, oye, tú eras un pichón, sí, yo, 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 pero un niñito, yo, yo me acuerdo de eso, entre algo como 17 años, me acuerdo yo, yo te dije, ay, tú te acuerdas, como nosotros, eh, que chamaco este, para ser bueno, pero después, fueron tiempos, creció, creció, y a mi hija, cuando crecen, se me va el encanto, ya no, ahora, coño, rubio, que clase de condiciones, coño, porque yo te veo con condiciones, y quiere que te diga algo, nadie como yo, para poderte ayudar, en una temporada ciclónica, en un momento, por acá, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, déjame preguntarte algo, que tú quieres asegurar, la casa, el carro, o tú necesitas asegurarte completo, bueno, si eso, si se puede, si usted puede, asegurarme completo, no sé, usted puede, usted, hágale un combo, un combito, quiere que te diga la verdad, tú no sales muy caro, porque tú, vaya, que no es una cosa, tú, por un precio módico, ¿qué haces? Ño, estás mojando, sí, porque estaba llorando, y usted se mojando, a la verdad, pero, ¿por qué me parto la cabeza y todo lo mojando? Rubio, 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 hay un ciclo, hay un ciclo, Rubio, déjame hacerte una pregunta, yo tengo aquí un asegurador, que este dice todo, la oficina es mía, pero yo no la corro, eh, porque yo realmente, lo que hago es traer público, hacer promoción, para que entre gente, cuño, qué clase de condiciones tiene, ¿cuánto hace que tú llegas de Ash? ¿a dónde, allí? ¿del país? dos meses allí, no, pues, yo decía un pichón, sí, ¿por eso se lo traje? oh, yo me decía, tú lo enseñas a matar, para después decirme asesino a mí, espérate, que te voy a llamar a ti, porque le sabe, Anselmo, yo era ahora, bueno, Anselmo, venga, que si sigue, se la sabe toda, Anselmo, aprieto, mira, guau. do espérate no puede ser espérate en lo que yo hablo con el, ve a ti, toca y dí Anselmo, sale ve ahí ура oye tremendo muchacho este, para tener condiciones no, y me hacé usted en cuenta como lo aseguro, refleji te lo aseguro, ahí está ahí está ahí está ahí viene Anselmo ahí está Anselmo déjame sentarme en lo que tú le vas diciendo Anselmo habla extraño Véjame, sentadme para que... Ahí está. Tranquilo, que te vamos a ir a los documentos ahora. Eh, no. Está lloviendo afuera. No, no, eh. ¿Estás lloviendo? Entré, entre. ¿Cómo me damos por la cabeza? No llores, afuera. Vamos, que estamos en ciclo. Estamos tu club. ¿Qué? Primero, tú tienes que bajarte los chules. No. ¿Qué? No. No, que lo primero que hay que hacer con el ciclón es... bajar los chules. Ah, los chules. No, no. No, no, no. Exacto. Bajar los chules. Ya. Ya, cuando... Ya, cuando... O sea, un segundito. Cuando tú te bajas los chules, voy a decir... Cuando tú... Eso, es una locura porque se queda oscurita la casa. Espera. 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 Cuando te vayas... Tú te bajas los chules. Te bajas los chules. Y te bajas los chules. Y te vas a meter los chules. Y te vas a meter los chules. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La, 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 la. O sea, hombre. Nada, nada. Oye, déjame. Vamos a echarlo aquí. No. Tranquilo. Lo que te está diciendo es que cuando tú bajas en los chules... Que no le tengas miedo a lo oscuro. Ah, a lo oscuro. Ah, a lo oscuro. Ah, a lo oscuro. Ah, a lo oscuro. Tú te bajas la esquina porque te la metes en lo oscuro. Tienes para la claridad. ¿Qué? La claridad aquí... El oscuro, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Es lo que estás diciendo él. Ah, vaya para lo oscuro. Que te quede en la claridad. Ah, está bien, está bien. No, pero no tengo miedo de la oscuridad en la claridad. Sí. Tú tienes, tú tienes la mente sucia. No, no, no. Pero es la onda esa. Y tú estás tucho. Tienes que limpiar a la cara de la coja. Y tú le das a la narca para afuera. ¡Eh! 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 No, 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 no! Tú ibasis. Tu naca para afuera. Te coge la narca en el viejo. ¡A quién! Nada, nada, nada. Ni a mí les voy a coger las narcas a nadie. Nada, nada. Es un hombre. Nada, nada. No. Oye yo soy el oro. Pues, soy un hombre. Para que tú sepas. Al que le voy a poner yo teño, eh? ¡Eh! Quién fue lo que lo diga? Tú iré para ahorita. Tú todo el chiste. Ah, pero en el que estás discriminando. ¿Qué fue lo que le diste a la narca que no? Si me quedé fuera. ¿Cuál? ¡Ah! para afuera no salga para afuera no salga para afuera no son las lagas que no salga para que improvisan hacer para que improvisan lo que le esta diciendo es que cuando esta oscuro no salga para afuera oscuro la laga para afuera no 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 voy a salir para afuera no 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 que en lo oscuro no salga para afuera ya esta que este viento te coge las nalgas que? cuando tu la sacas afuera el viento lo coge este es el viento por lo oscuro la laga que el viento te lleva para lo oscuro es lo que dice el viento tu tienes miedo tu tienes miedo si tu tienes miedo aqui el pomada en churen 40% de descuento off 40% de descuento no te pegas trapo no te pegas trapo en 42% bueno tío de potete le he puesto off si tu tienes miedo o que yo te doy mi pinga nada no 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 mira esto es nunca suena si te di conmigo pero entera o que si tú tienes miedo aquí este da su finca su finca entera la mitad de la finca un pedacito de la finca. Si tú quieres estar acurrucado, acurrucado, si tú quieres estar, tú quieres asegurado. 40% de descuento. Mi pica es tuya. No, 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 la mía es mía, la duda será tuya. Oye, vamos a hacer una cosa. Vaya, son de dedo, preparé un cafecito. No, 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 yo te explico para qué tú eres. Mi pica es tuya. No, 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 no. Atiéndeme muñeco porque te veo que no entendiste. Son tiempos difíciles y casi todas las compañías están cerrando. Yo estoy abierto igual que Univista en Churen. Esa gente te van a asegurar mejor, pero lo que pasa es que no tienen finca para darte a ti, ¿ves? ¿Me quedamos en la finca para qué? Vamos y nos quedamos allá en la finca del mudo. Vaya, no en toda, un pedacito aunque sea. Mira, yo en Pomada en Churen, siempre que la gente viene, le hago un presente. Mira, yo tengo este pomito. Yo tengo este pomito de pomada. ¿Para qué? ¿Tú sabes lo que pasa? Es que en tiempo de frío. Ajá. Y de ciclones. Tú me haces para el sol, yo sé. Ya te venga acá. No, que ya veo ya la... No, che, oye, yo soy incapaz de eso. Venga acá, mira, entiendo. Yo también me lo pongo, chicos. Eso se pone. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Venga, venga. No, no. Oye, ya mamá. No, que eso pica, no. No, chicos, te presenta para eso. Mira, mira, te pone un poquito así en la boquita para que no se te peleen. ¿Ves? Yo te pregunto ahora. Nos vamos para la finca y la pregunta que yo tengo que hacerte es, ¿Tú, ronca? No, ya, 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 ya.